Bueno, vamos a ver mis queridos emprendedores, así son las compras en Manhey, compras online Veamos, una 2012 GMC Truck SR1504x2, versión SLE, la versión más económica Tiene un costo, bueno, vamos a ver, va por 6200 generalmente en Manhey, se vende por 9650 con esta cantidad de millajes A ver, no logro ver dónde están las millas, dónde están las millas, no las consigo, son nuevas en este sistema también A ver, 135.000 millas, no está mal A ver, esto es una camioneta A ver, con 8 cilindros Se vendió por 9650 Aquí tenemos el botón rojo, o la luz roja, significa que se vende así como está La otra, que tenga caución, porque el vehículo puede tener algo malo Y la de garantizada, significa que el vehículo se vende con una garantía de ese día Es decir, págalo y lo sacas y lo trabajas, lo pruebas Y si el vehículo está bueno, entonces te lo llevas Si tiene algo malo en el motor, la transmisión, algo que cueste más de 400 dólares Ahí sí lo puedes regresar, puedes usar el arbitraje que ellos dicen Vamos a ver, aquí viene pues una garantizada, 2006 Toyota Land Cruze Este vehículo, bueno, comenzó por 10.000 dólares Vamos a tomar uno de estos carros y vamos a calcularlos ahorita Aquí en Manje son más caros Porque son vehículos que generalmente Bueno, esta se está vendiendo Son vehículos que se venden generalmente con más garantía que en Copar Son vehículos, todos son Clean Tire Pero igual hay un riesgo inherente en la compra, una auction Así que igual tenemos que tener sumamente cuidado Sobre todo en Manje porque en Manje no hay margen para asumir un riesgo Ven aquí hay que revisar bien los carros A ver si está vendiendo por 11 Normalmente en Manje se vende por Vamos a copiar esto, no lo copié Vamos a copiar esto rapidito aquí Nuevamente en Manje se vende por unos 11.200 Vamos a calcular el precio según el Carfax Vamos a ver A ver en la calle se vende por unos 14.200 Se vendió por 8 y pico Y se compra, o se debería comprar por unos 7.000 y pico Accidente reportado Tres dueños, 266.000 millas Porque estas camionetas son tan caras 2006 con 266.000 millas Y vean el precio de venta 14.000 dólares Esa es una locura Vamos a ver dónde quedé Aquí tenemos una 2014 Nissan Murano Se está yendo por 7.925 Sell pending Aquí dice sell pending Signifique que Se va a Van a llamar al dueño A ver si el dueño quiere vender por ese precio Por supuesto Las compras en Manje Son mucho más caras Aquí es donde realmente se ve Las estadísticas económicas que dan en la televisión Les voy a dar un dato El año pasado Con todo esto del coronavirus Dicen que Los dealers de autos usados Tuvieron las mayores ganancias O el mayor manje de ganancias en un año Este Que no había sucedido en muchos años atrás Y estaban hablando de un 22% de profit O de Margen de ganancia Eso es Irrésito para nosotros Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer Entre el 40% y 50% O el 100% Del precio del vehículo Pero les recuerdo Mis queridos emprendedores Que estos son estadísticas Hechas para Dealers ya Que están Con bases hechas Dealers que La mayoría de estos dealers Que tienen años Comprando y vendiendo Y eso es realmente El El margen de ganancia Que se le gana a un vehículo Un 20% Un 18% Un 15% Porque tu te basas en Compras a crédito El negocio está en Vender a crédito Prestarle dinero a las personas Para que las personas te Paguen un interés anual Es por eso que aquí en manje Tu ves Márgenes de ganancia del 20% Del 15% La Bueno Antes Veías muchos márgenes de ganancia Del 40% Del 50% Y hasta el 100% Antes de El coronavirus Pero es porque Luego de que tu compras El vehículo Aquí tienes que arreglarlo Tienes que arreglarlo Tienes que Ponerlo en Perfectas condiciones Para que Vendas un buen vehículo Un vehículo Un vehículo De calidad Aquí Se está vendiendo Una 2008 Tondra Así como está Y Con un caution Es decir que Tienes que tener cuidado Porque Podría tener algo Dañado Que cueste más de 400 dólares 6600 Lo vamos a calcular Lo bueno de acá Es que te presenta El Autocheck Y tu puedes ver Algún problema En el odómetro Como en este caso Problemas en el odómetro Vamos a ver Por cuánto Se está vendiendo Generalmente Se vende Por 10.450 Esto es Un Número calculado En base A 3.000 Ventas En manje Este Se vende Por un promedio De 10.450 En este caso Se está vendiendo Por 7.800 Esto no me gusta Se alpendi Es decir Que Se va a negociación Te va a llamar Una Una Te va a llamar Una Agente De manje Y te va a decir No el dueño Quiere tanto Quieres hacer una Contra oferta Tú le dices Si o si no Aquí tenemos Un vehículo Garantizado Ok Volviendo a la camioneta Anterior Quiero calcularla Se fue por 6.800 Vamos a ver Por cuánto Realmente se vende Bueno Esto es un cálculo Aproximado Porque Carfax Y estas Empresas Están Un poco Retrasados En el tiempo Que dice Que no tiene Accidente reportado Tres dueños Y el problema En el odómetro No se ve En el Carfax Eso es porque Menheim Menheim Lo vio En el título En el título 138.000 Milles Certificadas Pero Menheim Vio en el título Algún problema En el odómetro Vehículo vendido En un auction El 0330 El 2021 Es decir Hace poquito Y Definitivamente Este carro Está siendo Revendido En un auction Así que Tiene problemas Tiene problemas Hay que revisar Bien los Los historiales Se compra Generalmente Por 10.000 dólares Ya vamos a revisar IAA Que estoy comprando También IAA Vamos a ver Este apenas Es el 186 Bueno Vamos a continuar Con Menheim Menheim Yo Las últimas veces Que estaba en Menheim Conozco muchísimos Deals alrededor Me están diciendo Que Los precios Están súper caros Pero No queda De otra Que Seguir comprando Y seguir Correr Hacia adelante Correr hacia adelante Significa que Estamos en medio De una turbulencia Económica Pero No nos queda De otra Tenemos que Continuar trabajando ¿Qué vas a hacer Con el dinero Guardado en el banco? Si puedes Continuar Haciendo menos dinero Que antes Pero Continuar trabajando No es una opción Dejar el dinero En el banco Porque Todas las cosas Están subiendo De precio Y Si no lo inviertes No Lo que hace Es que se devalúa Eh Se devalúa Estando Estancado Ahí Vamos a ver Aquí tenemos Una Dos mil quince RAM Cinco mil Quinientos Cuatro por dos Lo que me pregunto Es ¿Dónde Veo El motor? En la pantalla Allá En Menheim Cuando tú Estás físicamente En la pantalla Puedes ver La clase del motor Que tiene el vehículo Yo no lo veo Aquí Fácilmente Vamos a ver Si le damos Acá Aquí hay más Información Ok Aquí si lo podemos Ver Vamos a ver Me dais El Kilometraje Y quien lo está vendiendo Es muy importante Saber quien lo vende Porque si son vehículos De alquiler Son vehículos Que no tienen Mucho trabajo Bueno En el caso De los camiones Si llevan bastante trabajo Porque un vehículo Alquilado De carga No lo cuidan Tanto como Un vehículo Sedán O Escher De alquiler Los desechan La empresa de alquiler Los desechan Muy rápidamente Porque quieren Mantener Su estándar De calidad Un estándar De calidad Elevado Es que la competencia Entre los Las empresas De alquiler Es Una locura Es demasiado Exigente Ese mercado Tiene que estar El carro 2021 Perfecto Si tiene una rayita Lo lanzan Para el auction Bueno Va por 12 12.400 ¿Quieren escuchar El auction? Vamos a escucharlo Escuchan Estado de alquiler El pasado fue vendido Escucharon, dice Soul Dijo Soul Aquí esta línea comenzaron a comprar Puros camiones Vamos a ver si consigo una línea que tenga más carros Como lo que estamos buscando Sedán, Escherbin, Pickup Dame un segundito voy a hacer un corte aquí Ya volvemos Nos pasamos de la línea 1 a la línea 3 Y aquí si hay más carrillos Más carros 2013 Dodge Grand Caravan S-S-XT Son unos vehículos muy muy vendidos en este mercado estadounidense Yo vendo al menos una mensual Siempre las compro, las pongo y las vendo Las compro, las pongo y las vendo Y así voy Aquí tenemos una 2009 Ford 350 4WD Lariat 8 cilindros automático White Pero quiero saber también El tamaño del motor 6.4 litros Esta si está garantizada Pero que tenga precaución La están vendiendo por 900 Lo normal que se vende es por 7.900 Se está vendiendo por más alto De lo que Generalmente se vende Vamos a ver por cuánto se vende en total 10.300 Ahorita las picos se están yendo súper más altas Porque No hay picos en el mercado Tú vas a Mayhem Y lo que hay son 8 o 10 Y en una región En donde hay Más de Más de 900 Dealers En una opción donde hay 900 Dealers 15 caminetas Eso no es nada 10 caminetas Eso no es nada Se matan por ella A ver Sell Pendy Por No vi Cuánto fue Pero Vamos a ver Vamos a ver Cuánto cuesta Esta camineta En el mercado Creo que fueron 10.700 Por ahí Creo que fue lo último que vi Bueno Cuestan 20 11.000 Pero sí Bueno Y eso estaba garantizado No estaba mal Ah Pero decía Sell Pendy Si no la quise Vende por ese precio 231.000 Millas Certificadas Vamos a ver Aquí una 2011 Honda Pilot Les repito Aquí es un poco Más caro Por El hecho de que Son vehículos Clean tire Es muy cómodo De comprar Puedes ir a la Subasta Pues Bueno Los dealers Solamente los dealers Podemos ir a la Subasta Nuestros clientes Solamente van a poder Ver con Unas Cuentas Bueno En este caso Estoy haciendo un convenio Con manager Ellos me van a dar Un par de cuentas Para mis clientes Solamente para ver Ver el inventario Pero lo bueno De ello Es que Te muestra Mucha información Acerca del vehículo Vamos a ver Por acá Vamos a ver Un carro De futuro De los Siguientes Que van a pasar Vamos a escoger Uno de estos Vamos a escoger Uno de estos 2015 Mustang Podemos revisarlo Acá Lo bueno De manager Es que Tiene mucha Más información Kilometra El millaje El El tamaño Del motor Si es gas Si es automático A ver Los damage Que has tenido Si ha tenido Daño estructural Si ha tenido Prior paint Es decir Si se ha pintado Anteriormente El estado De los cauchos El autocheck report Puedes ver En Como está El autocheck Esto es gratis En este caso Si es drivable Si está run and drive Si prenden Como está el olor El olor es muy importante Si huele a perro Si huele a A vaca O si huele a cigarro Cuántas llaves Tiene Si tiene Control El título No data Cerca del título Pero lo que me gustan Son que tienen Muchas fotografías De detalle Esto es Manger En este caso Estamos en la línea 3 Manger Pensacola Quiero que vean Los detalles De pintura Porque aquí te muestran Los detalles De pintura Ok Ah Esto es El baúl Está todo Desorganizado Ok En los detalles De pintura Tú puedes ver Qué es lo que Está sucediendo Parece que Aquí Solo está Repintado Y parece que Está mal pintado Ah Tiene un detallito Acá Pero eso No cuesta Más de 400 dólares Necesita Pintura Ring Rayado Bueno Los detalles Que hay que Ponerse A verlos Con detenimiento Vamos a ver Qué más Información Tienen Ningún Daño Es gris Severo Rojo Aquí Parece que Ha sido Pintado Y tiene Problemas En muchos Lugares Ah El asiento Está roto Y el Tablero También Está Tiene un Normal Wheel De estos Carros Eso Significa Un daño Normal Por la Marca Modelo Año Y Millaje Pero Generalmente Cuando señalan En tablero Es que Está Crackeado Está Roto Pues Por el Sol A ver Condiciones Severas Previa Reparación Front Bumper Previa Reparación En El Hood En el Hood Tiene Unos Dents Es decir Unas Enliduras Y La Pintura Tiene Un Damage En el Roof Buck Damage Repain Required Buck Damage Buck Damage Es Damage Por Los Insectos Left Door Previa Reparación Una Reparación Sustancial Left Fender Torn Tres A Cuatro No sé Qué Significa Torn Pain And Body Required Conventional Repair Torn No sé Comenten Muchachos Qué Significa Esto Tenemos También Left Wheel Heavy Mold Scratch Parece Que Está Rayado Diez O Más La Puntuación Del Rayado Es Diez O Más A Ver El Panel Qué Es Esto Previa Reparación Sustancial Repain Debe 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 Esto Dent En El Otro Wheel Real Bumper Previa Reparación Reparación Sustancial Y Y Así Sucesivamente Te Va Mostrando Detalles De Esto Es Porque Qué Pasa Que Muchos Dealers No Van A La Auction Sino Que Compran Directamente Desde Online Y Entonces Tienes Que Aportar La Máxima Cantidad De Información Posible Claro Que Esta Es Información De Costos Menores Donde Realmente Está El Riesgo Es Un Motor O Una Transmisión Dañada Ahí Si Está El Riesgo Sin Margo Por Eso Es Que Cuando Estás Tratando De Comprar Online Hay Que Comprar Los Que Están Garantizados Real Fender Scratch Heavy Real Fender Un Scratch Bastante Heavy A ver Que Otra Información Nos Da Los Cauchos Como Están En Verde El Agro Check Problemas De Título Problemas De Adómetro Auto Check Buyback Protection Esto Es Si Hay Algo Que No Aparece En Auto Check Tú Puedes Pedir Auto Check Que Te Compre Vehículo Pero Esto Es Si Tú Participas En Esta Si Tú Tienes El Auto Check Comprado Lo Lo Mismo Para Carfax En El Carfax Si Tu Si El Vehículo Aparece Con Información No Acura Si El Carfax O El Auto Check Se Equivocaron Y Estos Pueden Comprar El Vehículo De Vuelta Y Los Demás Detalles Son Las Características Del Vehículo Todas Las Características Completas Como Manual Air Conditioner Iluminación Del Globebox Es Es De La Guantera Aquí Tienen Toda Clase De Características Pero Esto Es Información Que La Prove El Dealership La Marca Pues Bueno Seguimos De vuelta Aquí En el Auction 2005 Magdal Tribute Two Wheel Drive No Conozco Este Carro Pero Parece Que Esto Si Lo Conocen 2400 Dólares 1250 Es Por Lo Que Generalmente Se Se Compra Aquí Puedes Ver Fotografías De Toda Exterior Interior Miscelenium Los Damage Puedes Ver Damage Interiores Exteriores Aquí Pasamos Al Siguiente Vehículo Ah Bueno El que Estamos Viendo Ahorita Vamos A ver Por Cuanto Se Va El que Estábamos Viendo 2015 Ford Mustang Mustang Como Lo Dicen Los Americanos 133 Mil Millas Con Un 2.3 Litro Cuatro Cilindro Este es un carro De juguete Mustang Con Cuatro Cilindro Eso No Es Muy Es Un vehículo Que Sell Pending Por Cuanto Por 12.000 Dólares Parece Que Nadie Le Lanzó Los Mustang Tienen Que Tener Al Menos 6 Cilindros Para Eso Fueron Creados Aparece Que Activaron Otra Vez La Venta Por 2100 Vamos A Escuchar Otra Vez Están Negociando New Remark Call Look Miren Este Es El Vendedor Dice Llámame El Vendedor Está Conectado Wow Bueno Estoy Escuchando Dicen Que Lo Vendieron Por 12.000 No 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 lo Quisieron Vender Dice Que Lo Vendieron Por 12.000 La Vez Pasada Que Por Llame Se Fue A Una Llamada Al Vendedor Para Ver Si Lo Quieren Vender Vamos Vamos Seguir Escuchando Vida X Vida 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 Ver Les voy a explicar esto en un momento. Ok, les voy a explicar lo que sucedió ahí. Vieron que comenzó como por unos 12, algo así, 12, 13. Y después bajaron a 11 y después bajaron a 10. Y cuando bajaron a 9 es que comenzaron a realmente apostarle al carro. Eso es porque el vendedor tiene unas expectativas. Ellos quieren venderlo por 12 mil dólares. Pero cuando lo ponen en la línea nadie le lanza porque nadie lo quiere comprar en 12 mil. Entonces él baja de 12 a 11 a ver si hay alguien interesado. Baja a 10 si hay alguien interesado. Y cuando lo ponen 9 si hay alguien interesado y le ponen 100 dólares. Generalmente todos los dealers esperan a que alguien le tire un poquito más. A veces por inseguridad o a veces porque quieren ver cuál es la apuesta más baja por la que quiere comenzar el auction. Entonces de ahí empiezan a lanzar y lanzar y lanzar hasta que se vendió por 10 mil y pico. ¿Lo vieron? Vamos a ver si vemos algo parecido. Música 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 Ese action está pulgado Vendido por 25 Por $2,500 $3,000 y pico Vendido por 25 Vendido por 25 Vamos a ver si podemos ver El vehículo en la línea Yo siempre prefiero verlo acá Porque aquí puedo ver Mucho maleta ahí Oh, se vendría por $5,100 $5,100 Eso fue un buen precio Porque esos carros Bueno, sí Normalmente se venden Incluso en copar Porque se pareció Está bien Depende del nombre Y las millas Que se tenía bastante Vendido por $4,200 $4,200 $4,200 $4,600 Renegade Está veneno por más alto de los que normalmente se ven ¡Vendido por más alto de los que normalmente se ven No Condition Report 2.11 por 6.100 6.000 Nada les quisieron vender Ah no, sí, ahí va, 5.100 Están pidiendo pero nadie le tira No sé, es que nadie le tiró CIVIC CIVIC Tampoco tiene un sualocio De las condiciones Ah, están pidiendo, están pidiendo 10, 9, 6 Nadie lo lanza todavía Tienen 43.000 niños Están pidiendo, ah, alguien le metió 5 mil Nadie más le lanzó No sell No vendido señor 2018 Chevrolet 1500 SLB Formula el paquete LTZ Este si tiene condiciones Está todo en verde Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Estaban pidiendo 48 mil 49 mil Y alguien le dijo Hasta allí 47 45 mil 45 mil 45 mil 45 mil Ahí van 47 mil Por un 2018 Motor 5.6 Ellos querían 50 mil No la vendieron Querían 50 mil Por lo menos No sell 2018 Toyota Tacoma 4 Portos Las Tacomas Más Más es lo que la quieren Que lo que La necesitan 29 mil dólares 2018 En Copa Las podemos Comprar Hasta el 25 mil Pero por supuesto Hay que irlas a revisar Algunas pueden tener Chasis dañados Por algún choque Pending Sell 32 mil Y van a ver Si la venden 1007 Toyota Tundra 4.2 V8 No hay Reportes Red Light Vean el odómetro 347 mil La estatua Chain 4.000 Jennifer Don't call that person No, no Don't call Adam Ok ¿Qué le pasó? Pidiendo Pero nadie quiere 2008 Ford Explorer 4.2 Algo debe tener Alguien le puso 1.000 Nada más Están pidiendo 100 más A ver Si le quiere Ponerle Vendido Para comprar 1.000 Eso es Ese que Tengo un problema Ah no La vendieron If Sell Eso Le van a preguntar Alguien Bueno ¿Qué les parece? Así son las compras En Men High En cualquier Men High Bueno Estoy esperando Un par de cuentas Que me Van a A suministrar En Men High Vamos a irlas probando Vamos a ir probando Con los clientes actuales Y vamos a ver Y vamos a ver Si podemos implementar esto Con todos los clientes futuros Bueno mis queridos emprendedores Espero que esta información Les haya sido de súper utilidad Así son las compras en Men High En este caso Pensacola Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video mu